Muy buenos días, hoy es 18 de noviembre y estoy muy contento por el anuncio de la Premier en el sentido, Nicolás, que cerca de 740 mil adultos mayores que aportaron entre 10 a 19 años y un poquito más van a cobrar este derecho vitalicio de la pensión y si fallecen las viudas cobrarán la mitad. Eso es un logro, reitero, de exitosa que hace muchos años vinimos luchando, evidentemente con el Congreso anterior que también empujó esta norma. Ayer, Nicolás, un diario económico titula, en grandes moldes empiezan a elevarse los intereses de los depósitos en bancos y cajas. Y en molde chiquito, ¿no es cierto?, la letra pequeñita como emplean en los seguros, pusieron que se ha aumentado de 1.35 a 1.64 los depósitos de ahorro que nos pagan por nuestro billete. Y no ponen absolutamente nada en lo que respecta a los intereses que nos cobran cuando esa misma plata nos la devuelven vía préstamo. 100, 120% como ha denunciado el ministro de Justicia, Nicolás, es lo que cobran por darnos nuestra misma plata. En Estados Unidos ayer el presidente Joe Biden ha dicho, mando a investigar a todas las petroleras y a los que comercializan gasolina. Ha subido un dólar a la gasolina en Estados Unidos y ha mandado una comisión investigadora, porque señala textualmente el presidente Biden, esto afecta el comportamiento perjudicial a los consumidores. Una defensa cerrada del Ejecutivo a los consumidores. Y ayer también cuando se presenta el señor Frank, el ministro de Economía, tanto en la Cade como en el Congreso, ha dicho algo interesante que no han rebotado la prensa. Dice, el nuevo avance mundial permite que haya bancos o financieras digitales y la ley peruana no permite este ingreso de bancos digitales, que haría evidentemente que entren bancos de todo el mundo para que den intereses más altos. Y esta medida señala, que la está presentando justamente cuando le delengan las facultades, se complementa con el fortalecimiento del Banco de la Nación, que es también un tema importante, lo que titulan ellos el fortalecimiento del Banco de la Nación para lograr una mayor inclusión financiera. Dice, el fin es proveer de financiamiento a sectores no atendidos por la banca privada con un enfoque de inclusión financiera y digitalización. Esto tenemos que abrirlo. Evidentemente, esas personas que con todo derecho tienen razón a desconfiar que el Estado es un mal administrador, las normas que le ponen, las herramientas que le ponen Nicolás son muy sólidas y muy fuertes como para que no haya una viveza de parte de los funcionarios del Banco de la Nación y no cobren o no hagan la norma como debe ser. O sea, la competencia tiene que estar exactamente igual. Y este domingo, Nicolás, hay elecciones en Chile y la gente, tras dos años del estallido social, dice, debe haber un cambio. Están hartos ya de que, por ejemplo, las AFPs sigan lucrando con los afiliados. Y ese va a ser uno de los principales cambios adicionalmente al sector financiero, que también los chilenos están hartos. El tema es que están bien peleadas las elecciones en Chile. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Además, si ganara la derecha, que es una posibilidad, por lo menos según las encuestas, vas a tener una situación muy complicada. Vas a tener un gobierno de derecha y una convención constituyente controlada mayoritariamente por la izquierda. Entonces, así es. Y ahora, Nicolás, que acaban de liberar a Piñera, ¿no? Eso va a obligar a entendimientos, ¿no? Eso va a obligar a entendimientos. Claro. Y ahora se suma que la derecha está muy feliz porque Piñera ha sido liberado ayer de la investigación en el Senado, ¿no? Por esto de los Panama Papers. Pero a donde iba es de que tiene que haber un cambio, Nicolás. Mira, esto lo venimos discutiendo mucho tiempo. Las tasas de interés de 100, 150 por ciento. O sea, tiene que haber un cambio. Si no, vamos a estar 30 años para adelante igual. Y el Ejecutivo tiene que pronunciarse definitivamente. Pero ahora, esto tiene que ser una discusión, como decía Mirta Vázquez, que incorpore la responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso juntos. Porque estos son temas, Gabriel, en los que todos deberían estar de acuerdo, ¿no es cierto? Así es. Es decir, mira, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no es cierto? Los foros económicos están hablando de que una de las grandes lecciones que nos ha dejado la pandemia es precisamente el de la inequidad, el de la falta de una mirada social al tema del crecimiento económico, ¿no es cierto? Los abismos sociales que se han generado, la necesidad de hacer una serie de modificaciones desde la perspectiva de una mirada social a la economía, ¿no es cierto? Y no simplemente mirar los números azules de los, ¿no es cierto? De los crecimientos macroeconómicos sin ver si eso ha ido de la mano con una adecuada distribución. Así es, Nicolás. Eso es agenda en todos lados, nadie tendría por qué asustarse y eso plantea el tema de las tasas de interés, el acceso al crédito, el tema del gasto social, ¿no es cierto? Y la responsabilidad social, el papel del Estado dentro de todo esto. Es decir, plantea montones de temas que no tendrían por qué asustar a nadie, ¿no? Así es, y rostro social que también debería tener el BCR. El señor Macera, que está boceado como próximo integrante de aprobación de los congresistas, es presidente de IPE. Él siempre se ha pronunciado contra los retiros de las AFP. El anterior directorio del BCR no tenía absolutamente nada de rostro social. Había un señor que vendía información privilegiada para sus clientes. Había otro señor que no sabía absolutamente nada de economía. Eso se está corrigiendo, pero actualmente yo me pregunto, ¿quién de los seis integrantes del BCR tiene rostro social para que lleve la voz de la gente? Hay una catedrática de San Marcos, me parece muy bien, pero ha sido gerente también del BCR. Están en la misma óptica. Debe haber personas, por lo menos dos o tres, que representen a las comunidades más desfavorecidas, que velen para que haya una justicia en las tasas de interés, Nicolás, y no le estén quitando los autos y las casas a millones de peruanos que están ahorita disminuidos y no saben cómo pagar. Eso tiene que existir, pero tiene que darse ya, porque lo venimos diagnosticando hace mucho tiempo y la gente está harta de todo esto, ¿no? Claro que sí. Vamos a, por favor, Gabriel, mantente conectado, porque vamos a ver lo que está pasando con los jubilados que precisamente están iniciando el cobro de sus aportes. Iván Escudero está en San Martín de Poros y tiene información precisamente sobre este tema. Adelante, Iván, por favor. ¡Exitosa! Nicolás, Gabriel, muy buen día. Información en vivo desde una sede importante del Banco de la Nación en Lima Norte. Estamos en el distrito, como ya lo has dicho, de San Martín de Porres. Y a razón de lo que sabemos, ¿no? Ya lo dijo la primera ministra, Mirta Vázquez, sobre estas pensiones proporcionales, que, como sabemos, exitosa, lo cogió como una bandera de cientos de aportantes a ONP que, a razón de hoy, y esto va a ser de manera progresiva, empezarán aquellos que han aportado menos a 20 años a recibir pensiones proporcionales a ello. Es importante mencionar, porque exitosa está para eso, Nicolás, mencionar de qué manera se va a dar esto. Aquí en esta sede, ahora mismo, hay un tránsito regular de personas que están realizando trámites diferenciados, pero para aquellos aportantes, porque recordemos que este primer grupo será de 1.400 aportantes a la ONP, y lo que se ha establecido es que aquellos que han aportado entre 10 y 14 años van a cobrar 250 soles de pensión. En tanto, aquellos que aportaron de 15 a 19 años recibirán 350 soles mensuales, pero para ello se deberá solicitar su pensión a través de la página onpvirtual.p, en la opción estoy aportando y luego en quiero mi pensión. También hay un número que se ha habilitado ya, Nicolás, para consultas adicionales, que es el 016342222. 016342222 es la línea de la ONP. También existe un número de WhatsApp, detalle importante, vamos a decirlo, es el 913232414, 913232414. Según el Ministerio de Economía, Nicolás Gabriel, esta medida, como ya lo saben también, beneficiará a más de 740.000 adultos mayores con aportes entre 10 a 19 años. Esto va a ser progresivo y vamos a estar atentos también a cómo se va a ir desarrollando ello, a que esta página esté habilitada en todo momento, que los números estén listos para contestar a aquellos que van a solicitarlo y atentos también en las sedes para que cuando lleguen esto se dé de manera regular, tal cual se ha establecido ya ayer a través de la conferencia de prensa de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, Nicolás Gabriel, es la información que tenemos aquí desde San Martín de Porres con esta noticia importante y que Exitosa ha seguido por mucho tiempo y continuará con lo que ya sabemos se ha logrado para los pensionistas. Información en vivo para Exitosa Perú 95.5 en la EFM. Bueno, ahí está, Gabriel. Nicolás. Tú mismo has señalado, esto es aunque parcial porque queríamos más, ¿no? Íbamos por más, pero en fin, es una victoria, es una victoria de los jubilados que hacemos nuestra porque nosotros en realidad no tenemos intereses propios, nuestro interés es el de la gente. Así es. Y te felicito, te felicito, Gabriel, porque tú hiciste de este tema y acá es un tema personal. Te he visto así, ¿ah? Indignado de volver a la mesa sobre este tema durante años. Sí, perdón, te estoy perdiendo, Gabriel, te estoy perdiendo. No, no tengo el retorno de Gabriel Bustamante. Bueno, el día jueves, el día jueves, perdón, el día sábado, Gabriel va a estar...